Justicia y Sociedad Justicia y Sociedad Justicia y Sociedad arroba el universal punto com punto Xad Choices Advertising Inread Invented by Theats Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, invitó a toda la población católica a salir a votar el 1 de julio, a hacerlo de una manera razonada, informada y en libertad, pidió no dejarse llevar por las encuestas a fin de que el 1 de julio, y que el futuro del país se decida con cada voto. En estos días que estamos tan cerca de la jornada electoral, vayamos los católicos especialmente comprometidos con nuestra fe, a llevar un voto razonado, reflexionado, movido y pensado en el futuro de México y que no son las encuestas las que decidan por nosotros, sino nosotros decidir con nuestro voto. Al presidir la homilía dominical en la Basílica de Guadalupe, el prelado reiteró que es responsabilidad ciudadana salir a las urnas, por lo que exhortó a toda la comunidad católica a ejercer su derecho y hacerlo con plena libertad. Tenemos la responsabilidad enorme de elegir a los gobernantes que van a guiarnos en los próximos años, fíjense bien qué candidato ayuda más a garantizar los valores de la vida, familia, educación, y libertad religiosa, votar es una. Responsabilidad total de los católicos, no podemos abstenernos, debemos elegir con plena libertad, viendo la mejor propuesta y además en secreto, tener esa libertad plena de elegir mi opción buscando el bien de toda la sociedad, expresó. Sobre los valores que deben ser garantizados por los próximos gobernantes, Aguiar dijo que la vida es el primer valor, hay que respetarla desde su fecundación hasta la muerte natural. El segundo, la familia, donde se siembra el amor gratuito el que no espera correspondencia como mamá o papá por sus hijos. El tercero es la educación desde la familia, la comunidad, la escuela y el trabajo porque ahí es donde aprendemos a superar las malas administraciones y corruptelas. El cuarto, la libertad religiosa. Aconsejó votar por el gobierno que permita expresar convicciones de fe públicamente para colaborar con problemas de la sociedad. Pidamos un pueblo en paz donde los valores se expresen y colaboremos unos con otros.